Te creíste muy imprescindible Pero nunca pensaste que yo te olvidaría De que otro amor llegaría a mi vida Y que tus besos también borraría Porque tu amor solo fue una mentira De ti no quiero ni los buenos días Sigue tu vida con tu mala vibra Y a ti no quiero verte ni en fotografía Jugaste con mi vida porque tu amor solo fue una mentira Tú no tienes sentimientos, tu corazón está hecho de hierro Pero sigue con tu malicia jugando así con los corazones Que tú un día encontrarás también un amor Que pagarás tus errores Espero que encuentre quien te haga sufrir Para que pagues Lo que me hiciste tú a mí Pero a ti ya no quiero verte No quiero nada de tu amor Tú me hiciste mucho daño Y jugaste con mi corazón No valoraste mis sentimientos Ni el amor que yo te daba Tú me decías a mí que me amabas Pero al final tu amor fue una farsa Jugaste con mi vida Porque tu amor solo fue una mentira Tú no tienes sentimientos Tu corazón está hecho de hierro Pero sigue con tu malicia Jugando así con los corazones Que tú un día encontrarás También un amor Que pagarás tus errores Espero que encuentre quien te haga sufrir Para que pague Lo que me hiciste tú a mí Sentimiento Para ti De Carlos Solo jugaste Con nuestro amor Sentimiento mami Jugaste con mi vida Porque tu amor solo fue una mentira Tú no tienes sentimientos Tu corazón está hecho de hierro Pero sigue con tu malicia Jugando así con los corazones Que tú un día encontrarás Que tú un día encontrarás También un amor Y pagarás tus errores Espero que encuentre Quien te haga sufrir Para que pague Lo que me hiciste tú a mí Y Y te acuerdes de mí